¿Cómo es que se despiden, no? ¿Cómo es que le dicen hola, cómo estás, o hola, buen día, cómo dicen aquí? Bueno, un cordobés tradicional llega a una casa. ¡Uy, compa! ¿Cómo están toditos ustedes, hombre? ¿Qué más por acá, hombre? Si me dan asiento, me asiento. Y si me dan café, me lo tomo. ¿Qué tienen por ahí, jacoma? ¿Jacopa, qué ha habido? Vamos a probar, chicos, esto. La verdad que es primera vez. Estoy aquí, como saben, en Córdoba. Aquí en Chinú, miren. ¿Es dulce, sí o qué? ¡Oye, es feo! Hola, ¿cómo están? Soy Rinaldi Riega y en esta oportunidad me encuentro en el municipio de Chinú, en el departamento de Córdoba. Y amablemente hoy día me encuentro en este lugar, pues, un señor abrió las puertas de su hogar para poder mostrarme y poder enseñarme algunas palabras que he ido escuchando en estos días aquí en este departamento de Córdoba. Ahora estoy en Chinú. Y pues quiero que ustedes y yo podamos aprender un poco cómo son los diferentes términos que usan aquí para poder comunicarse y para poder, sobre todo, entenderlos cuando uno viene para acá. Yo soy de Perú, ustedes saben, soy Rinaldi Riega. Así que vamos a empezar este videoblog en este momento. Y bueno, estoy aquí con el señor José Mendoza, más conocido en las redes sociales como Don José. Es alguien muy conocido aquí en el municipio de Chinú. Alguien que mucha gente, pues, le tiene cariño, estima. Y él es quien hoy día nos va a ayudar a poder absolver ciertas dudas, ciertas interrogantes y ciertas preguntas que yo le voy a hacer acerca de las palabras, las palabras que comúnmente uno cuando viene a esta zona de Córdoba, pues, va a escuchar, ¿no? Aquí está Don José. Puede presentarse. A ver, cuéntenos un poquito de usted. La gente lo está mirando, Don José. ¿Cómo se encuentra hoy día? Cuéntenos. Sí, muy buenos días. Bueno, aquí estoy por acá haciendo unas totumas para el servicio, pues, de acá de la casa, tomar el agua. O sea, eso es lo que hace un local de aquí, de Chinú, de aquí, del departamento de Córdoba. Sí, bueno, aquí cerrando el totumo para sacar una par de totumas, así como esta, ¿ves? Ah, ok. El totumo es un árbol, me decía usted. Sí, es un árbol que se hacen muchas cosas con él, se hacen vajillas, copitas. Así como lo estamos viendo ahorita. Sí. Ok. Y este es calabazo. Es otro tipo también. Sí, este es para echar el agua, el calabazo de cintura. Y este acá es un totumo más grande, que también voy a hacer unas totumas. Ah, claro, ese es el fruto ya del árbol del totumo que le dicen acá. Las semillas están adentro. Sí, este es el fruto, pues, en general, sí, pero tiene las semillas adentro. El árbol es el que está acá, ¿verdad? Creo que es el que está al fondo. Ese es el que se ve allá, claro. Sí, ese es el árbol. Ahí están los frutos del totumo. Miren, estos son como mamones, pero son grandes. Y, bueno, ese es el fruto. Y lo que nos estaba enseñando Don José aquí es ya, cuando ya lo han arrancado, ya está seco. Y, bueno, cuénteme, Don José, tengo aquí muchas preguntas acerca de los términos que usan ustedes aquí en el departamento de Córdoba, especialmente. Me gustaría que usted me pueda ayudar con una lista que tengo de palabras. ¿Qué le parece? Dígame, dígame, ¿qué sería? A ver. Yo le ayudo. ¿Cómo me puede usted decir qué significa arrunatau, arrunatau, arrunatau? Eso es arrutanao. Ah, arrutanao. Arrutanao. Ah, ahí viste, arrutanao. Bueno, la palabra arrutanao se le aplica a una persona cuando anda todo más vestido, con la ropa toda desordenada. Es como decir en Perú huachafo, algo así huachafo. Sí, el sombrero que, por ejemplo, no lo tiene bien colocado, sino que se lo pone así, se dice, ese tipo anda todo arrutanao. Arrutanao. Y aparte de eso también, pues, se le atribuye el nombre ese a la persona que anda buscando qué hacer y que no encuentra algo que hacer y sin plata. Y sí, anda todo arrutanao. Arrutanao. Está bien gracioso. Otra palabra que por ahí escuché fue truñoño. El truñoño. Así es, truñoño. Ah, no, es cuando la persona tiene plata en el bolsillo y le duele gastarse la plata en la comida. De pronto, en sacar a los hijos a la calle, a ir al cine, a distraerse por otro lado. Pero, entonces, mantiene siempre la plata guardada y no se la gasta porque cree que la plata va a permanecer toda la vida. Entonces, esa es la persona truñoño. Oh, truñoño. Sí. O sea, siempre lo usan, entonces, ese término. Yo me le dije, hombre, no sea tan truñoño, caramba, cómprale un vestido a tu mujer. Ah, mira, no es que esa mujer tiene el moruno roto. O sea, diferentes palabras, una de otra van ligadas a ser estos términos únicos y especiales aquí de este departamento de Córdoba. Sí, eso es en Córdoba y parte también de Sucre y varios departamentos acá de la costa caribe colombiana. Ok, y otra palabra por ahí que he escuchado bastante es pavé. Pavé. Es que pavé, por ejemplo, yo estoy serruchando el totumo. Entonces viene alguien y dice, oye, don José, ¿y usted qué hace ahí? No, estoy haciendo un par de totumas aquí. Entonces, ven pavé. Ah, pavé. Sí, ven pavé. O sea, que quiere ver lo que uno está haciendo. Ah, ok. Y o sea, esto es la brevia. Ven, o sea, pavé. Sí. En vez de decir, ven para ver. Ven para ver. Entonces dice, ven pavé, hombre. Ven pavé, hombre. Y ese término también, hombre, lo usan bastante. Es normal aquí en la costa caribe, en toda la costa caribe de Colombia. Claro, sí, sí. Hombe. Sí. Ok. Y hay otra palabra también que he escuchado bastante y que es el nojoñe. ¿Cómo es eso? Nojoñe. ¿Qué se usa? ¿En qué momento se usa nojoñe? Nojoñe. Eso dice cuando uno ve algo que es insólito. Algo que uno ve que es increíble. Algo increíble, algo que se sorprende, sorpresa. Sí, cuando uno se sorprende de algo. Nojoñe, don José. Usted está haciendo ese par de totumas ahí. O sea, tiene que aplicar ese acentico. Sí, claro, claro. O sea, como así que nojoñe. 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 Agüaita. Así es. Agüaita. Agüaita. Sí. Por ejemplo, cuando uno está en la terraza de la casa. Ok. Y entonces llega alguien chismoso y le dice, Agüaita, Agüaita, Agüaita. El que está allá, mira con la pelada que ella. Mira, mira, Agüaita. ¿Viste? Agüaita. O le dice, mira. Claro, claro. Agüaita, mira lo que me regaló la novia mía. De pronto le regaló cualquier cosa. Agüaita. Ajá. Eso es algo también común en toda la costa, Caribe. Sí, eso es como una afirmación, una confirmación de algo que le están explicando a uno. O sea, ustedes usan frases o usan... O que le da a entender uno a la persona que continúe, que siga diciendo lo que quiere explicar. Ajá. Ok, ajá. O sea, ese es término usado en toda la costa, Caribe también. Sí. Y también se utiliza cuando uno está saludando a alguien y que uno quiere que la otra persona exprese algo. Uno le dice, ajá, niño, ¿y qué? Ajá, niño, ¿y qué? Sí, está bueno, está bueno eso. ¿Dicen bololó? ¿O cómo es bololó, bolololó? No, no sé cómo lo dicen. El bololó. Ay, da, eso es. El bololó, te voy a poner un ejemplo de bololó. Por ejemplo, hay un tipo que se murió, entonces dejó una herencia. ¿Qué? Vienen los hijos, empiezan a pelear a esa herencia. Y entonces dice la gente, y es da, esos males que tienen un bololó más grande ahí con esa herencia. O sea, un bololó es que forman como especie de un escándalo. Es escándalo. Un escándalo, sí. Es un escándalo. Tremendo bololó de esa gente. ¿Cóncolo o cómo sería? Cóncolo. ¿Cóncolo? Sí. Por ejemplo, este. ¿Qué es un cóncolo? Este es un cóncolo, mira. ¿Y por qué? ¿Cóncolo? Sí. Este es un tutumbo ya seco. Este es un tutumbo. Sí, pero usted viene, coge y le quita una tapita acá arriba. Claro. Sí, entonces usted viene esta tapita, la llena de leche. Ajá. Y de ahí sacan el suero, lo que llaman en otra parte mantequilla. Mantequilla, claro. Sí, entonces lo tapan otra vez con la misma tapita que le quitaron de acá arriba. Entonces no van a decir, mira, ves allá y trate el suero del tutumbo, ¿no? Sino que ya de tutumbo pasó a llamarse Cóncolo. Ah. Sí. Ya se llama Cóncolo, ¿no? ¿Dónde está el suero? No, está todavía en el Cóncolo. Allá está en el Cóncolo todavía. O sea, eso le llaman Cóncolo. Sí, ya, pero cuando ya está prestando una función de trabajo ya. Oh, qué, 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 qué. Sí. Es que me maría bastante con sus frases. Y esos términos todavía se usan, todavía se usan a... ¿Cule leche? ¿Cómo es eso? ¿Cule leche? Cule leche de ese más malo, se ganó la lotería. ¿Cule leche? Cule leche cuando alguien está de buena. O sea, que aquí es algo bueno. O sea, mala. Sí. Buena jovena. Sí, pero como una exageración así, cuando le pasa algo también, no, mira, tremenda leche de ese man, culo de leche de ese man que iba en el carro y se... O sea, culo de leche que es algo que es... Se puede aplicar en ambas, en ambas, o sea, se utiliza... ¿Pero no es una mala palabra? No, no. Ah, bien. No es una mala palabra. Oye, viste tú que este man se ganó anoche la lotería, culo de leche de ese man, vale. Cule leche. Sí. Entonces, las palabras que hayas escuchado también es bastante vaina. Don José, ¿cómo es eso de la vaina? ¿Por qué usan bastante vaina aquí? Esa vaina. Esa vaina, ¿qué es la vaina? Esa vaina es, mira, una vaina es refiriéndose a cualquier objeto. O de pronto refiriéndose a... ¿A qué? A ver, dígame usted. A llamarle la atención a alguien. Ah, llamarle la atención a alguien. Sí. O sea... Tú, por ejemplo, vienes aquí a reclamarme algo. Entonces, yo te digo, ¿cuál es la vaina tuya? Ah, ¿cuál es la vaina? Sí. ¿Qué es lo que te pasa? ¿Cuál es la vaina? Sí. Y vaina puede ser, señalar algo, por ejemplo, en vez de sí, totumo, sí, mire, ¿y esa vaina qué? Ah, o sea, es para referirse a algo. Ah, algo, sí. Esa vaina, esa vaina, trae esa vaina. Mira, ya está, ya sé, ahora viene uno con una cuchara. O sea, que esto es el totumo, muchachos, es un fruto, el totumo es un árbol y ese es el fruto, es lo que da. Sí, esta es la mierda. Y esta es la mierda. No se dice con R, no se dice mierda. La mierda, la mierda del totumo, sí, aquí están las semillas. El piao, tiene que leer. Sí, aquí están las semillas y está también esta masa aquí que... Pero esto no se come, ya saben, no voy a comer esto. No, no, esto lo puede uno probar, pero igual no es veneno, porque de aquí sacan el jarabe de totumo. Ay, claro, me habían dicho que es un jarabe para la garganta. Usted le siente un dulcecito, pero si usted lo sigue comiendo, ya se le siente como que muy desagradable, pero al principio es dulce. ¿Puedo probar? Hágale, hágale para que vean, esto no le pasa nada. Y aquí. Vamos a probar, chicos, esto, la verdad que es primera vez. Estoy aquí, como saben, en Córdoba, aquí en Chinú, miren. ¿Es dulce, sí o qué? Oye, es feo, pero interesante, o sea, pero eso no se come, no se come. Y esto se lo comen las gallinas. Ah, las gallinas. Y no se apestan nunca, vio. O sea, que nunca le apestan la boca ya. O sea, si como esto... No les da peste, no les da peste. Ah, nada. No, no se enferman. No se enferman, no se enferman. No, no se enferman. O sea, que eso es un remedio, entonces. Y lo cogen también cuando hay una vaca que tiene mastitis. ¿Mastitis? ¿O sea, está enferma? ¿O qué tiene? No, que tiene... ¿Qué es mastitis? Cuando está recién parida. Acá cuando va a parir una vaca o recién parida le dicen mastitis. No. ¿O cómo? Cuando está recién parida y el ternero no alcanzó a chuparle toda la leche, entonces se le inflama la ubre. Ah, ok. Sí, entonces cogen esta mierda, la cogen y la calientan y se la untan en la ubre de la vaca. Oh, ya, ya. Sobaíta. Y al día siguiente amanece desinflamada, ya pueden obdeñarla y botar la leche. Porque de la misma inflamación no podía botar la leche porque estaba muy inflamada. Ok, ok. Sí, creo que es... Bueno, pues. Bastante información, chicos. A ver si saben. Si ustedes son de aquí de Chinú, pues coméntenos. Díganos qué palabra más les gustaría que nosotros pudiéramos aprender. Soy de Perú. Otra palabra más que tengo por aquí, unas tres me quedan, es mierdado. Es mierdado. O sea, tienen que decir, es mierdado. Se pegó una mierda. Es mierdado. Es mierdado. Como que tienen la... Sí. Dicen que, miren, para usted hablar así como cordobés, cordobés, así como la gente habla aquí, tienes que comer bastante yuca, me dijeron. Yuca y ñame. Tienes que comer y buen suero, yuquero, ñame y suero. Suero, toyagüey. Toyagüey. ¿Qué es eso? Es otra palabra. Suero, toyagüey. Que hay un suero que es claritico, que se le dice mojamijo. Mojamijo. Y el suero, toyagüey, es aquel que tú lo coges y le metes a la taza así llena de suero y le metes la cuchara adentro, así queda paraita, no se voltea por lo espeso que está. Ya estoy mareado de tantas palabras que me ha dicho aquí, José. Sí, pero voy a terminar con mi listita y aprender las palabritas que ya me va explicando y los términos. Mi interés está tomando su agua de totumo. Qué rico debe ser, ¿ah? ¿Puedo tomar también un poco de esta agua? ¡Claro! Dice que el que viene aquí al chino y bebe estas aguas. El agua de pozo de molina. El agua de pozo de molina. Se queda aquí, ya no se va, ya no me regreso a Perú. Salud con todos, los totumos. Mmm, está rico. Delicioso. Sí. Claro. Está bueno. Son como aguas sagradas. Vamos a seguir con la ruta o las terminaciones para seguir aprendiendo aquí un poco más de la gente de aquí de Córdoba. Y otra palabra que por ahí creo que ya se van acabando mis palabritas, que tengo aquí anotadas, es abarcuo. ¿Me pregunté esa? Abarcuo. 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 Bueno, ese término más que todo lo hay como que en una rivalidad de pueblo. Eso, ya para terminar. Sí, en una rivalidad de pueblo. Por ejemplo, los de Sagún le dicen a los de Chinú los abarcú. Abarcuo. Sí, los abarcudos. Hay unos que dicen abarcudos y otros dicen, y a los abarcudos de Chinú, refiriéndose a la vaca tres puntadas. Claro, porque aquí en Chinú se caracterizan por ser fabricantes o producir calzados. Le dicen los sagunenses a los chinuanos abarcú, lo están como que ridiculizando y dándole a entender que somos como que más corronchos que ellos y que no usamos zapatos, si no es pura banca. Ah, pura esto. Pero dime una cosa, esa palabra, corroncho, me he estado olvidando de esa palabra. ¿Qué significa corroncho? La palabra corroncho es cuando una persona desconoce las costumbres y los términos de la ciudad. O sea, desconoce las costumbres. Oye, si es corroncho, vale, mira, se fue para Medellín y vino hablando cachaco. Ah. Corroncho es tan tremendo eso. O sea, siempre lo usan esa palabra corroncho. Sí, sí, eso sí, claro, que corroncho sí lo utilizan constantemente aquí. Ok. Lo utilizan cualquier pelado, cualquiera. Corroncho. Sí. Este, una pelada, oye, estoy enamorado de esa pelada, pero no me atrevo a decirle nada. Entonces el otro le dice, pues, pendejo, ve, y dile algo, no seas corroncho, ve, ve, ve. ¿Corroncho? Sí, corroncho, no se atreve. Cuando no se atreve. Sí, o cuando expresa las palabras, las palabras que las utilice mal pronunciadas. Ah, ok. Sí, mal pronunciadas, que las golpee mucho, que atropelle demasiado en castellano, ya. Un corroncho. Entonces, se me dice, es corroncho, oye, ¿cómo habla? Chicos, esta fue una de las palabras que yo consideré, y aquí me ayudó también Don José y su familia, obviamente, para poder compartir con ustedes. Y, no sé, ¿cómo podemos identificar, de repente, a un cordobés? ¿Cómo es que saluda? La última palabra que quería preguntarle y quería que usted pudiera decirle a la gente. ¿Cómo es que ustedes saludan aquí? ¿O cómo es que se despiden, no? ¿Cómo es que le dicen, hola, cómo estás, o hola, buen día, cómo dicen aquí? Bueno, un cordobés tradicional llega a una casa, oye, compa, ¿cómo están toditos ustedes, hombre? ¿Qué más por acá, hombre? Si me dan asiento, me asiento, y si me dan café, me lo tomo. ¿Qué tienen por ahí, ajá, compa, ajá, compa, qué ha habido? Yo me acuerdo, había un programa de la radio que decía, volvió, volvió y amaneció, dijo el lechero, volvió y amaneció del mismo lado. Vuelve el puerco y jala el cuero, y pa'lante que vamos como tres en el lanca de un piojo con la gorupera corta, subiendo loma y la pechera partía. Y pa'lante, pa'lá. De todas maneras, Viloria la calceba. Ok. Bien, chicos, aquí tenemos un artista, aquí en el José es compositor, es bien reconocido aquí en el pueblo de Chinú. Igualmente yo los pido que ustedes vayan a seguirlo, vayan a comentarle, y sobre todo vayan a conocer lo que él transmite a través de sus raíces de aquí de Córdoba. Pues él tiene mucho conocimiento acerca de esta zona, este lugar, sus costumbres. Y él está prácticamente ahorita, ustedes lo miran ahí mimetizado, en cómo una persona de aquí, de campo, pues se viste, ¿no? Cada día con su sombrero vuelteado, ¿verdad? Su sombrero vuelteado. Vuelteado ahí. Sí, señor. Así que no se vayan del canal, suscríbanse, y sobre todo no se pierdan que va a venir otro video donde vamos a ir a conocer la historia del sombrero vuelteado, cuánto es que cuesta, cómo que sí es original, o te pueden engañar. Muchas preguntas que ustedes tienen acerca del sombrero vuelteado, y muchas cositas más en esta zona de Córdoba. Algo más, don José, que usted quiere decirle a la gente, ya está. Ya lo único que me queda para decirle es que yo voy a continuar mi trabajo, porque tengo que terminar Tatatuma. Muchas gracias, don José, que iban. Ya saben, no coman Tatatuma. ¡Nos vemos! ¡Ey! ¡Ey! ¡No jodas!